¿Cómo están mis perezosas larvas y largos? Antes de empezar el video quiero pedirles un favor. No vayan a funar ni a hostigar a ninguna de las artistas de las que voy a hablar aquí, por favor. Por favor se los pido de corazón. No me gustan las funas y no me gusta el acoso. Todo lo que voy a exponer aquí será hecho con el mayor respeto posible para ambas. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente está echándoles mucho hate en YouTube y en otras redes sociales y es algo que desapruebo totalmente. En fin, no sé si alguno de ustedes sabe sobre la polémica con Die Dreams, un proyecto de anime latinoamericano. Para resumir, una chica con el pseudónimo de Mari Poore, así la encuentran en YouTube, esta chica tenía el sueño de hacer su propio anime. El caso es que Mari recibió un montón de apoyo de personas que la seguían, artistas, escritores, aprendices de animación, y este sueño se transformó en un proyecto real con su propio servidor de Discord que era donde se iban a organizar estas personas para llevar adelante este proyecto del anime. Un proyecto que de hecho sigue en pie y con el cual mucha gente está colaborando. La verdad es que yo no tenía ideas sobre este proyecto hasta que Saiko Kalaka, una youtuber cuyos videos me parecen muy entretenidos, habló sobre este tema en uno de esos videos. Y si les soy sincera, a mí me parece genial que haya una persona intentando cumplir sus sueños y reuniendo a más gente para dar vida a este anime, porque seamos francos. Es muy difícil crear una serie animada. Más cuando careces de recursos y no te respalda ningún estudio de animación. Se requiere valor y determinación para llevar a cabo algo así. La polémica surgió cuando Kalaka expuso dos problemáticas sobre Daydreams. El primero, que tenían una pésima organización y había conflictos de bandos entre los miembros del Discord que estaban sacando adelante este proyecto. Conflictos que Mary, la jefa aquí, esta chica que les mencioné, no resolvía. Supuestamente, y digo supuestamente porque no me consta y tendría que creer en la palabra de Kalaka. Incluso se hablaba de un abuso de poder y presuntos maltratos de Mary o de personas que estaban como a cargo del proyecto a otras personas que estaban colaborando. El tema es que la polémica se hizo más grande cuando se descubrió y Kalaka lo expone también en su video, que esta chica, Mary, subía a su TikTok animaciones que eran calcadas de otras, de animes reconocidos. Hay una que es de Kimetsu no Yaiba y hay otra que es como el más famoso, que es de una chica, que es el que están viendo ahora, y la subió a TikTok sin dar los créditos correspondientes. Y bueno, esto es internet, la pillaron. Y bueno, sobre este tema del plagio, el calco, les recomiendo que vean mi otro video Todos los artistas roban, donde les expongo qué opino sobre el plagio, la diferencia entre plagiar y hacer referencia, homenajear, etc. El tema es que Mary le respondió a Kalaka y luego Kalaka respondió a esta respuesta y luego Mary respondió de vuelta, convirtiendo toda esta polémica en otra polémica, esta vez entre youtubers y artistas. Chicos, voy a serles sincera. Me da mucha pena ver este tipo de disputas entre dos dibujantes y creadores de contenido bastante talentosas. Yo creo que las dos tienen mucho talento, tienen mucho que aportar a internet. Y que movidas tal vez por su inmadurez, más Mary que Kalaka, han entrado en un intercambio de opiniones un poco intensas, en donde ambas tienen razón en ciertos puntos, pero también se equivocan en otros. Y la verdad es que ninguna da su brazo a torcer. En este video les voy a... voy a tratar de ser lo más objetiva posible, a pesar de que no creo en la objetividad, pero voy a tratar de exponer mi opinión, lo que pienso sobre este tema, lo que pienso sobre el calco de la forma más respetuosa, como había dicho en el principio del video. Acá el tema del que más se discute es si calcar ayuda o no. Les voy a dar mi opinión con fundamento después sobre eso, pero antes veamos qué dijo cada una. Esto fue lo que dijo Kalaka. Discúlpame, pero ¿con qué cara una persona que solamente hace un año está dibujando nos dice a nosotros, los que quizás llevamos más tiempo, ¿de qué forma mejorás dibujar más rápido? A ver, chicos, vos no mejorás dibujando o calcando, ni viendo tutoriales, ni yendo al colegio, ¿ok? Al colegio de arte. Esas cosas pueden ayudar, calcar no tanto. Pero la verdadera clave para mejorar es la práctica. Nunca, y escúchenme bien, si son artistas nuevos jamás van a aprender a hacer en un día algo que por lo general toma, ponele varios meses, un año o dos años, ¿me entienden? Si a vos hoy no te sales hermanos, por más que calques, que practiques un montón, en un día o en una semana no te va a salir. Vas a ver una mejora, pero no te van a salir al 100%, porque el arte es práctica. Esta gente que supuestamente quiere cambiar el sistema educativo nos dice que para mejorar el arte tenemos que calcar y que podemos hacer en poco tiempo algo que toma años. Mentira, ¿con qué cara alguien que dibuja hace menos de un año nos viene a nosotros a decir cómo se mejora en el arte? Porque calcando no vas a mejorar, te vas a acostumbrar a repetir lo que alguien más hizo y cuando tengas que trabajar vos solo en un lápiz y un papel, sin referencias ni computadoras ni fotos alrededor, vas a ver que no te sale un jazgo. Y esto fue lo que respondió Mari al respecto. Esto no es verdad si usas las técnicas con sabiduría, si te pones a calcar a lo loco y sin sentido. Evidentemente no aprenderás nada. Con calcar yo me refiero a la técnica para aprender y mejorar en el dibujo. Es increíble tener que andar explicando estas cosas. El conocimiento está ahí. No se autosaboteen y crean estos buros de que calcar está mal y que usar referencias está mal. Acaba de decir que calcar, mirar tutoriales o ir a la escuela de arte no ayuda tanto. Y esta gente tiene el mismo valor de voto que el mío. Primero que nada, no es que esas cosas pueden ayudar, es que ayudan, es un hecho, sobre todo calcar. Por más que sigan repitiendo que calcar no ayuda, no van a cambiar eso. Calcar se ayuda y se puede demostrar fácilmente. Tengan total libertad de calcar y usar referencias a la hora de practicar. Conclusión, practicar calcando o no, ambas cosas están bien, debes complementarlas. Si calcas, aprendes a dibujar eso en específico y si no calcas, es para poner en práctica lo que aprendiste calcando para crear algo único. Calcar ayuda siempre, sin importar tu nivel. Debes complementar ambas. Mi opinión es que no existe una manera correcta de aprender. De hecho, el aprendizaje artístico es más bien ambiguo, ya que sueles empezar aprendiendo muy rápido cuando practicas, pero a medida que vas adquiriendo sabiduría, esta curva de aprendizaje se hace más difícil y la sensación de progreso disminuye. Esto es lo que hace que muchos abandonen a medio camino, por la frustración. Y esto pasa con toda disciplina. Al principio parece fácil, parece que aprendes rápido. Esto es lo mismo como cuando haces una dieta. Al principio bajas más rápido y después se va haciendo más difícil. Acá es cuando la práctica no hace realmente al maestro. Pues esta maestría se logra del estudio consciente de una disciplina. Y consiste en la observación. ¿Por qué? Porque la simple práctica acaba resultando ineficiente a la larga. Para mí, la parte analítica es mucho más importante que la creativa. Un youtuber que recomiendo, Jair Medina, cuyo link voy a dejar en la descripción, explicó esto de forma brillante en uno de sus videos. Voy a tratar de explicarlo acá dando créditos, por supuesto. Usualmente, la mayoría de las personas que aprenden a dibujar lo hacen priorizando la parte iterativa. ¿Qué es la parte iterativa? Sería la parte de la práctica, que es dibujar, dibujar, dibujar. Y al final es la que toma más tiempo. Mientras que la parte analítica es la que toma menos tiempo, pero en la que pocos se enfocan. Ya que cuando empiezas la curva de aprendizaje parece que sube mucho cuando solo dibujas y dibujas. Claramente vas a estar aprendiendo rápido, porque nunca antes habías dibujado. Entonces, si empiezas a dibujar todos los días, se va a ver esa mejora. Claro que es una mejora que a la larga te va a tomar más tiempo si no refuerzas la parte analítica. Les voy a enseñar un ejemplo. De los 11 a los 20 años, yo dibujé por pura diversión, por lo que no mejoré casi nada. Ya que no hacía estudios de dibujo. Por ende, en 9 años mi dibujo no mejoró mucho a pesar de que dibujaba casi todos los días. Entonces me di cuenta de que el arte sí me apasionaba y empecé a estudiarlo. Me daba el trabajo de apuntar mis estudios de dibujo y pintura en una libreta. Anotaba lo que hacía este pintor, lo que hacía este otro, cómo resolvía los ojos este dibujante, cómo hacían los árboles este otro, qué paletas de color veía que funcionaban, etc. Robé referencias de todos lados y traté de robarlas de los mejores. Y en un año aprendí mucho más que en 10 años dibujando sin parar. Todo gracias a invertir la fórmula. Es decir, dibujar menos, pero priorizar la analítica, priorizar el estudio. De hecho, los buenos artistas siempre hacen sus famosos estudios. Estudios de anatomía, estudios de color, de perspectiva. Y en base a esos estudios intenta replicar lo que aprendiste. Les recomiendo mucho que miren los estudios que hacía Da Vinci. Les voy a enseñar ahora mismo de hecho cómo se hace un estudio. En este caso haré un estudio de color y de iluminación tomando como referencia la obra de Warren Eton, Brujas a la luz de la luna. Lo primero que hago es observar detenidamente los colores que conforman la pintura y empiezo a jugar con los mismos, intentando replicar esa paleta hasta lograr ese efecto de iluminación. Ese efecto de iluminación nocturna con toques verdosos. Luego hago un árbol usando ese tono oscuro que se ve en la pintura original y también su forma y la forma de sus hojas desdibujadas. Para finalizar, añado un toque de iluminación en el mismo árbol también, tomando también como referencia lo que aprendí sobre iluminación. En este caso, usando el color más claro de la paleta. Esto es un estudio y lo hice usando una referencia de una pintura clásica. No hay calco ni hay una práctica inconsciente. No hago lo que dicen Mari ni tampoco hago lo que dicen Kalaka. Mari dice que hay que calcar para aprender, Kalaka dice que hay que dibujar y dibujar y dibujar. Yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos. De hecho, hay artistas que dibujan en menor cantidad que otros, pero parecen mucho más expertos. ¿Por qué? Justamente porque aprenden mediante la observación consciente de sus referencias. Le dan prioridad a la analítica. Y esto aplica a muchas disciplinas. Cuando estudias algo de forma consciente, lo que haces es analizar lo que quieres aprender. Es decir, si quieres ser historiador, no lo vas a hacer memorizando fechas y nombres. Si quieres ser un buen escritor, no vas a mejorar solo escribiendo y escribiendo y escribiendo. De hecho, hay escritores en Wattpad con cientos de historias y que llevan años escribiendo y han mejorado muy poco a lo largo de ese tiempo. Esto se debe a que no analizan lo que leen y probablemente no leen tanto a los buenos autores para aprender de ellos. O, derechamente, no leen. Ah, y también en las escuelas. Por eso el sistema educativo resulta tan nefasto, ya que no te enseñan a observar, ni a analizar, ni a reflexionar. Solo a memorizar y practicar. Esa es una forma poco eficiente de aprender. Aprendes cuando haces análisis, chicos. Análisis consciente de una disciplina. Y en base a esos análisis, a esos estudios, intentas replicar lo que estudiaste. Y así se ve una sensación de progreso. Por eso, les puedo asegurar que van a progresar mucho más y más rápido haciendo lo que les he dicho hasta el momento. ¿Y cómo hacen esto? Usando referencias y estudiando esas referencias. Les voy a enseñar otro método y este lo aprendí de Psycomic, un artista chileno que admiro mucho y que fue el que ganó el premio de la Shonen Jam. Él tiene un canal de YouTube súper bueno y les voy a dejar el link acá abajo. Primero dibujas algo de memoria sin usar referencias. Luego dibujas usando la referencia. Y luego dibujas de memoria de nuevo, pero tratando de recordar lo que aprendiste mientras dibujabas la referencia. ¿Ven la comparación entre el primero y el tercero? Por eso usar referencias es súper importante. Acá le doy la razón tanto a Kalaka como a Mari que dicen que es bueno usar referencias. El problema es que ellas no se centran tanto en las referencias. Ellas hablan más del calco y la otra chica Kalaka dice más que es la práctica. Y no, no estoy de acuerdo con ellas la verdad. Porque si bien puedes aprender calcando como dice Mari, va a ser un aprendizaje torpe en el que no vas a encontrar tu estilo personal. Es decir, tu calco podría acabar sintiéndose poco fluido. El problema de Kalaka fue que priorizó la parte iterativa y no la analítica. Y el problema de Mari es fomentar tanto el calco. Peor aún, restando la importancia al hecho de que de hacer pasar calcos como trabajos propios de forma pública sin dar créditos. En la respuesta que Mari le hace a Kalaka ya dice Chicos, no suban calcos porque los funan. No chicos, ese no es el mensaje. No suban calcos no porque los van a funar. No suban calcos porque no es lo correcto. Es un robo. Si van a subir un calco, si se quieren arriesgar a subirlo a internet, den créditos al artista. Miren, hice esta animación basada en esta. Hice este dibujo basado en esto. Es mucho más sincero. Es mucho más respetuoso con la obra de los demás. Ahora, si de todas formas quieres calcar, no calques otros dibujos. Calca poses humanas, pero no de forma tan fidedigna. Solo usando la estructura de esa pose para aplicarla a tu estilo, como estoy haciendo ahora con la foto de esta persona. Lo que hago no es dibujar tal cual su silueta, sino guiarme con ella para aplicarla a mi propio estilo de dibujo. Es una forma analítica de estudiar dibujo también, pero no es tan infalible ya que puedes acabar acostumbrándote a esto. Y cuando trates de dibujar las poses de memoria a mano, podría costarte un montón. A menos que tengas mucha memoria visual. Hay gente que tiene muy buena memoria visual y este método les funciona. Mi conclusión es que creo que tanto Calaca como Mari tienen razón, pero a la vez no. Ya que son muy categóricas en sus opiniones respecto al aprendizaje del dibujo. Y sobre lo del calco... Miren, no sé si Mari va a ver este video o alguno de sus colegas. Pero si llegas a verlo, Mari, te banco mucho en tu proyecto y coincido en alguno de tus puntos al responderle a Calaca. Lo que creo que hiciste mal fue la forma en como le respondiste. Como si te burlaras de ella porque no aprendió tanto en 10 años. Comparándolo con tu propia experiencia, donde cuentas que solo en un año mejoraste más. Y ese tono de burla y de superioridad no está bien. Por otro lado, Beba, tu error fue subir a TikTok una animación sin dar créditos. Creo que no tiene nada de malo calcar para aprender. Lo malo es no dar los créditos. Hacer pasar un trabajo como tuyo, cuando no lo fue. Incluso si te costó calcar esa animación. Por ende, Mari, ¿qué te cuesta disculparte? No pasa nada si cometes un error o dos. Somos humanos, la gente merece rectificar. Pero con esa actitud lo único que haces es perjudicarte no solo a ti, sino también a Daydreams. Que me parece un proyecto hermoso. En cuanto a Kalaka, lo mismo. Si bien su investigación y su crítica me pareció muy buena. Se nota que se interesó en el proyecto y de hecho le manda buena vibra a Mari. En su primer video, el que no me gustó mucho fue el segundo. Donde ya como que le echa caca a Daydreams. Siento que quizá Kalaka lo hizo mientras estaba un poco como alterada o enojada por la respuesta de Mari. Otra cosa a la que creo que Kalaka se equivocó pero mucho. Fue cuando dijo que no aprendes mirando tutoriales. Chicos, sí aprenden mirando tutoriales. De hecho les recomiendo que si pueden, compren cursos en Creana, en Domestika. Miren tutoriales en Youtube. Sí se aprende. Chicos, yo aprendí muchísimo mirando tutoriales. Solo practicar y practicar, como dice Kalaka, no. No es la fórmula. Se los está diciendo una ilustradora que ya lleva su buen tiempo dedicándose a esto. Les puedo asegurar que sí. Que mirar tutoriales sí les va a ayudar, chicos. Y que practicar y practicar, solo practicar, no es la vía completamente correcta. Y Kalaka tampoco. Me parece algo triste que algo tan bonito se ensombrezca por estas polémicas. Ya que hay mucha gente esforzándose para llevar a cabo este anime. No solo Mari. Al final este tipo de bardos, de salseos, que solo desatan hate y odio, pueden acabar barriendo con el esfuerzo de estas personas. La verdad es que creo que ambas tienen razón en algunas cosas y que se equivocaron en otras. Sobre todo tu Mari. Lo importante es no tirarnos mierda entre artistas, sino apoyarnos. Y sobre todo, y este mensaje va para los seguidores tóxicos de ambas chicas, no está bien ir a insultar, bardear ni atacar. No lo hagan. Es inmaduro y lamentable. Que Kalaka hiciera una crítica no les da derecho a ir a las redes de Mari a insultarla. Y que Mari respondiera tampoco les da derecho a los miembros de Daydreams o a sus seguidores a insultar a Kalaka y desearle la muerte. Hay que hacer de la comunidad de artistas una comunidad bonita, abierta al diálogo y sobre todo aprendiendo a ser humildes y apoyándonos entre nosotros. Todos nos equivocamos y a menos que hagamos cosas realmente graves como dañar a una persona de forma deliberada, tenemos derecho a rectificar. Lo cierto es que les deseo lo mejor a los chicos de Daydreams y espero que su anime les quede muy hermoso. Muchas gracias chicos por ver este video hasta el final, quedó un poquito largo. Espero que les haya gustado, que alguna parte del video les haya servido y les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales. Por favor síganme en Instagram porque ahí subo mis dibujos. Siempre estoy en contacto con la gente, respondo mucho por Instagram. Les recuerdo también que tengo un Patreon y bueno, no quiero molestarlos más. Un abrazo gigante a todos, coman muchas ciruelas y hasta pronto.